Muy buenos días, doctor. ¿Me escucha? Buenos días. Claro, claro que sí, Alberto. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Buenos días, doctor. Conociendo el discurso del comandante, ayer, que para mí fue extraordinario, ¿verdad? Ayer la compañera vicepresidenta lo calificaba de una cátedra, acertadamente, de una cátedra de dignidad y soberanía nacional. Hizo un recuento por todo lo que ha sido las agresiones imperialistas de Nicaragua, nuestro profundo sentimiento antiimperialista, producto de todas esas agresiones. Y en ese sentido, ¿cuáles son los comentarios? Además tocó temas de actualidad. ¿Cuáles son los comentarios que usted podría hacer a la participación del presidente, comandante Daniel Ortega, en esa vigésima cumbre del ALBA? Bienvenido a nuevo, doctor. Bueno, cómo no, Alberto. Un saludo a todos los hermanos y hermanas nicaragüenses. Bueno, esta alocución del comandante Ortega es la lección más integral, completa, de la verdadera historia de nuestra patria que podemos vivir. Porque esa es la verdadera historia. Todos comenzamos a estudiar hechos históricos, aislados, no concatenados. Y ahí, en esa cátedra del comandante Daniel, nos presentó la historia de nuestra Nicaragua en forma concatenada, en forma real. Y ahí es donde viene la explicación de por qué el pueblo nicaragüense tiene tanto sentimiento antiimperialista, tanto pensamiento digno, tanta capacidad de dignidad, y que periódicamente va renovándose, fortaleciéndose y avanzando hacia construir lo que siempre hemos soñado. Imagínate que estamos hablando de la historia, de una parte de la historia. Vamos a dedicar a una parte de la historia. El comandante se dedicó, es decir, a una parte de la historia. Realmente hizo referencia cuando tuvimos que enfrentar los imperios europeos, el imperio británico, el imperio español. Cuando tuvimos que defender nuestro país, pero a partir de 1856 nos hemos visto enfrentados en forma permanente y los nicaragüenses, todos lo sabemos y estamos claros, en forma permanente desde 1856 al imperialismo yanqui. Enfrentamos la época de expansión del imperialismo yanqui. Apareció aquí, lo dijo el comandante ayer, William Walker, e incluso llegó a la osadía, al respeto, a la inmoralidad de erigirse el presidente de nuestro país. Un yanqui sureño esclavista que vino a autoproclamarse presidente y los vendepatrias de siempre, los gamonales, los de los apellidos que ya conocemos, esos los aplaudieron junto con, como lo dijo el comandante, junto con el embajador, el representante del gobierno yanqui que lo reconoció. Es decir, eso es una cosa inaudita y desde ese momento este país, los nicaragüenses, nos hemos visto enfrentados y no solo enfrentados, sino que derrotando en forma sistemática todas las intentonas del imperialismo yanqui. La derrota que hicimos en 1856 ahí en San Jacinto y que después se extendió esa lucha por toda Centroamérica hasta derrotar totalmente a William Walker. Después, después la lucha del general Benjamín Celedón, general liberal que levanta las banderas de la dignidad. Sandino, como lo mencionó en la cátedra de historia, el comandante Sandino era un chaval, lo que se dio cuenta, era un muchacho que se dio cuenta lo que era la satrapía, el carácter asesino de los yanquis. Y por eso asumió esa lucha y siguió adelante. Y tenemos a Benjamín Celedón y posteriormente Sandino logrando sacar, derrotar a los yanquis en nuestro país. Entonces, son victorias del pueblo nicaragüense tras victorias. Después vino el Frente Sandinista y le tocó al Frente Sandinista y al pueblo de Nicaragua enfrentar una nueva forma de intervención yanqui, que era la intervención a través del último marines que había en este país, que eran los Somoza, o que eran Somoza. Y ahí, en 1979, se abre una nueva etapa de la historia de Nicaragua y es una nueva derrota del imperialismo yanqui, cuando el Frente Sandinista, con Daniel al frente, con el pueblo de Nicaragua unido, todos logramos sacar y derrotar al Somocismo. Último, Anastasio Somoza, último marines yanquis. Pero ahí nomás no quedó la historia. Los yanquis siguieron y a duras penas, a tres años del triunfo, comenzaron los bloqueos, las intervenciones. Eso no es nuevo para el pueblo nicaragüense. Recuerdo cómo es hoy cuando decidieron bloquearnos el trigo. Y cuando comenzaron a actuar en contra de todo nuestro esfuerzo, el esfuerzo que estaban haciendo la Junta en aquel momento de reconstrucción y todo el pueblo nicaragüense por reconstruir y sacar adelante nuestro país, comenzó la guerra. Una guerra terrible que volvió a provocar decenas de miles de asesinados por los yanquis, con dinero de los yanquis, con acciones directas y acciones encubiertas del gobierno de Ronald Reagan y el gobierno yanqui y con financiamiento con dinero proveniente del narcotráfico que también se hizo referencia. Esa es la historia y es ahí la dignidad y la fuerza del pueblo nicaragüense. Y lo volvimos a derrotar y alcanzamos el triunfo. Llegamos, abrimos una época, una era de paz y los yanquis buscaron cómo instaurar su modelo. Después de 1990 y pasamos a un nuevo tipo de lucha, el pueblo nicaragüense con Daniel al frente, con Daniel al frente. Eso no se nos puede olvidar, nunca se nos va a olvidar quién fue el que nos acompañó en las calles de nuestro país luchando contra el neoliberalismo y contra la restauración del somosismo. 17 años de lucha. Y Daniel guiando esa lucha hasta que llegamos a esta nueva etapa de la revolución. Donde ya no es nuevo para nosotros, no es nuevo para el pueblo nicaragüense. Entonces sabemos de que hay un odio de los yanquis y no son los yanquis, cuando digo yanquis no me refiero al pueblo norteamericano, me estoy refiriendo a las estructuras de poder, a los círculos de poder, a las familias, a los que gobiernan ese país. Y esos son los que, y a las transnacionales, obviamente que es el gran poder transnacional, el que está empeñado en que nosotros nos saquemos adelante este pequeño país con dignidad, con soberanía, con autodeterminación. Esa es la historia de nuestro país y seguimos adelante. Y cada triunfo electoral del frente sandinista es una derrota para el imperialismo yanqui, porque nosotros en las elecciones nos enfrentamos, no con cualquier contendiente, nos enfrentamos contra el imperialismo yanqui, que quién es el que trata de deslegitimar, atacarnos, hacernos quedar mal, derrotarnos de cualquier forma. Pero en todos los casos siempre hemos salido triunfantes. Y quién ha estado ahí siempre presente, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, la imagen de Sandino, la historia de nuestros héroes y mártir, y quién es el líder que ha estado al frente de toda esta lucha, el comandante Daniel Ortega Saavedra, la compañera Rosario, allí estamos y así vamos a seguir construyendo la patria con porvenir, construyendo la patria en paz, y lo dijo el comandante, con dignidad. Eso es lo más importante, con dignidad. Y de ahí vamos a ir saliendo, vamos a tener prosperidad, justicia y dignidad y paz. Eso estoy seguro. Doctor, también se ha referido a los acontecimientos terribles que acabecieron aquí en el país en abril de 2018, cuando este grupo de personas que ahora guarda prisión, alentados, financiados por los yanquis, y también aplaudidos por los señores obispos, por algunos señores obispos, intentaron destruir este país y causaron la muerte, denunció la muerte, la quema de compañeros y personas, y también el causar un número de muertos que no se compara con lo que ocurrió en Estados Unidos, y el presidente reclamaba el derecho que tiene Nicaragua a hacer justicia, como decía, allá se puede hacer justicia, aquí no. Claro, si esos son unos asesinos. Esos son unos asesinos, y lo peor es que son asesinos y cobardes, porque ellos, como la historia lo ha demostrado, como ha sido siempre, ellos no son los que agarran el fusil, ellos no son los que van a actuar en forma directa, ellos no dan la cara, ellos lo que hacen es agarrar el dinero del imperio yanqui, del imperialismo, y comenzar a financiar las acciones delincuenciales y los crímenes. Y no solo eso, financian y roban, roban y financian, eso es lo que hacen. ¿Y qué casualidad? No es casualidad, realmente no es casualidad. Los apellidos de los delincuentes que están presos son los mismos apellidos de los que firmaron aquella onerosa carta agradeciéndole a los yanquis, una carta de la sociedad granadina agradeciéndole a los yanquis que tuvieran que llegaran a salvarlos. Son los mismos, son los mismos apellidos. Y es decir, es la misma oligarquía. Poco a poco nosotros vamos entendiendo la profundidad de ese término, porque nosotros debíamos hablar de oligarquía. Es decir, son aquellos que heredaron el poder del reino, del imperio español y se quedaron viviendo en una forma sobre la explotación de la gente, en una forma sin vergüenza alguna, y se quedaron pretendiendo gobernar toda la vida. Y eso no puede ser. Es decir, ese es el principal sello de una revolución. Cuando los sujetos de esta revolución, cuando los elementos que llevan adelante esta revolución son totalmente contrarios a las familias concentradoras y usurpadoras de la riqueza nacional. Entonces, ese es el sello principal de la revolución. Ese es lo que nosotros tenemos que tener claro. Y aquí, el comandante Daniel hace unos días lo dijo, tal y como ayer dio esa semblanza, no están presos porque piensen diferente a nosotros, no están presos porque piensen diferente a los andinistas. Están presos por delincuentes, por destructores, por haber destruido las posibilidades de miles de familias nicaragüenses, por haber puesto en vilo y en asco la paz y la tranquilidad de las familias nicaragüenses y por haber asesinado a compañeros nuestros y haber asesinado a centenares de nicaragüenses. Por eso es que están presos, por delincuentes, por personas que han cometido delitos y delitos graves. Y ahí tienen que estar presos y ahí tienen que ser juzgados y a veces les seguirán, pero para mi gusto deben de ser condenados. Aquí no hay salida. Ese es un problema también de mi gusto, tal vez lo que es para la justicia. Si es que realmente no sería nada justo que suelten a estos delincuentes, que no son ni capaces siquiera de dar la cara y enfrentarse. Entonces, y se cubren. Ahora dicen que son, unos dicen que son periodistas, otros dicen que son personas que manejan organismos no gubernamentales, otros dicen que, bueno, y hay hasta quienes dicen que son puras, pero son delincuentes. Y eso, el pueblo nicaragüense tiene que tenerlo muy claro y además es nuestro derecho, como lo dijo Juan Antonio Daniel, y es la dignidad de nuestro pueblo la que tenga el pueblo. Así que nosotros vamos adelante, vamos construyendo nuestra patria con porvenir, con seguridad, nuestra patria en paz, con dignidad, con derecho a autodeterminación y con independencia. Estamos trabajando para lograr la segunda y definitiva independencia de Nicaragua. Y los nicaragüenses lo vamos a lograr, Alberto, lo vamos a lograr. Muchas gracias, doctor. Gracias por esas palabras. Y bueno, sí, es cierto, le dedicó mucho el comandante a la dignidad. Destacó la dignidad, la soberanía nacional, lo que tiene derecho nuestro pueblo, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho aquí, ser dignos. Y eso nos lo enseñó Benjamín Celedón, nos lo enseñaron los próceres que se enfrentaron a los filibuteros en los años 1854, y nos lo enseñó ese gran héroe nacional, el general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. Y luego eso, esa garrocha, esa antorcha, la agarra al frente sandinista y ahora la lidera también el comandante Daniel Ortega Saavedra. Gracias, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.